¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Checker Live vamos a hacer un nuevo episodio de la varita mágica de South Park. Chicos, estamos muy excitados porque ya hemos avanzado muchísimo y ahora está ahí su ropa, pero hemos avanzado muchísimo. Y tenemos que conseguir el favor de las chicas para poder lograr nuestro objetivo y recuperar la varita mágica. Entonces voy a ponerme la ropa que tenía de un comienzo. Tengo un montón de objetos que no he vendido y que tengo millones. Pero no importa, vamos a hacer esto rápidamente y salir de acá. Este era el favor que nos pedían, que era sacarnos una foto para sacar el pasaporte. Y ya con eso ya estaríamos listos, ¿no? Así que habría que ver dónde vamos a ir y qué es lo que vamos a hacer. Podríamos intentar y pelear con el chico este, con el señor este, mejor dicho. Pero una de esas logramos ganarles, que yo ahora me siento más confiado en esto que nunca. Así que voy a intentar ganarle a este tipo. Que realmente fue un peineteazo, o sea, un aladía en el que ustedes saben. En el que ustedes saben. Y... La idea es ir con todo lo posible. Y ver si es que ganamos, le ganamos a este tipo. La verdad que es un maldito desgraciado. ¿Por qué no me gustan tus mensajes? Deja, de verdad. No eres un niño normal, chico. ¡Eres tú, Man Bear Pig! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te tengo ahora! ¡Vamos a luchar hasta la muerte! ¡Es un buen día morir! ¡Me supongo que hay aquí! ¡Me supongo que hay aquí! Veamos. Lo bloqueamos desde el principio Y lo voy a atacar en un ataque normal Entonces con eso ya lo quemamos y lo asqueamos Entonces debería de estar bajo el efecto del asqueo y todo eso Lo segundo vendría a ser atacar a... A sus queridos gilipollines Veamos Me bloqueé mal Ese si me defendí bien Y ese también Entonces veamos, me voy a tirar Una poción pequeña de... No, no he emanado Una poción pequeña de... De vida Debería curar a mi querido brother Pero en este caso no lo voy a hacer porque... Pero... Uh... Que estúpido soy, soy un estúpido en serio Porque... Ese vez fue un ataque perdido para mi Quería, bueno, pegarle a los otros pero la cagué Así que voy a darle a usar mi super poder ULTRAMAN ULTRAMAN Ataque Ultimate Contra todos Entonces este ataque Ultimate Vamos a ver cuánto atajo No es que me de... Cualquier cosa La verdad que todas son buenas Nos matamos a uno y le robamos mil de vida a otro Uh, estuneados WTF, vieron eso? No, vamos a intentar una vez más. Le podemos ganar, pero claro, si pasa eso no le vamos a dar por ganar. Yo sé que lo podemos ganar, en serio. No tiene tanta idea. Bien. Entonces, con esto dicho, hay que hacer lo mejor. Los tengo que bloquear estos ataques. Los tengo que estar viendo. Bloquear los ataques lo más serio posible, porque tengo que achuntarme, pero a la perfección. Entonces, ahora... Tengo que quemarlo y todo el tema. Y lo mismo para acá. Entonces, ya con eso partimos bien, pero hay que mantenernos. Viene la seguridad y... Necesito quemar a uno de estos. Y ya. Entonces, lo dejo hosteado y quemado. Y no. Voy a tirarme por mi habilidad mayor. Que es el poder máximo de nuestro ataque. Entonces, veamos. Como es que se puede mierda. Entonces, trueno, trueno, trueno. Le pego uno, no le pegue nada. Es inmune al trueno. Entonces, ese... Yo me equivoqué porque tienes tocada. No puedes atacarlo de... De frente. Uh, mierda. Entonces... Ataqué mal. Necesito revivirlo. Con una super poción de... Taco. Sí. Eso es lo que sería lo primordial en este momento. Pero lo segundo vendría a ser... No, a él no. A él sí. Si se dan cuenta, él tiene estocada. Entonces, con la estocada no lo voy a poder atacar. Necesito una poción grande. Entonces, tengo a dos quemados. Y a uno que tiene... Una estocada. Veamos, veamos. Me atacó con muchísimo. Me voy a tener que seguir creciendo en mi fuerza porque la verdad que no he podido ganarle. Así que me voy a ir de acá. Ya me has perdido mucho tiempo haciendo eso. Así que vamos a irnos nada más. Y irnos con pena porque... Yo quería ganarle, pero me ganó. Dos veces. Así que no... No voy a perder más tiempo. Encuentra a Jesús para el Padre Marte. Entonces, eso no es lo que yo quiero. Veamos. Y estoy ahí. Y acá está el otro. Entonces, viaja hasta la frontera canadiense. Al parecer es por acá. No tengo otra alternativa más que esta, me parece. Y ahí están las ratas que no me dejan pasar. Me aparece, me aparece. ¿Sabes qué? Voy a tirarle un pedo a esas ratas. Y yo no... Ah, ok. Entonces siempre me salen con la misma esas ratas de mierda. No sabía que les podía hacer eso, pero se me ocurrió recién. Entonces definitivamente por acá no es. Pero... Tal vez... Tal vez sí. No me pegaron. Me fui. Entonces esta es la frontera canadiense. Fue suerte que llegue al tiro. La verdad que... Muy bien. Yo aquí te abro acceso a la gran nación de Canadá. ¡Cállate el tiro! ¡Cállate el tiro! ¡Cállate el tiro! Oh, ya lo haré. ¡Cállate! Ahí vamos. Bienvenido a Canadá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Buscan la misión? Viaja hasta Odd One desafiándolo la espesura canadiense. Ya habla con el príncipe. Odd One. Viaja hasta Odd One. Esto es Odd One. Ya habla con el príncipe. Qué mierda es esto, en serio. No entiendo por qué escucha. No entiendo por qué escucha. No entiendo por qué escucha. En general. No entiendo por qué escucha a Ciudad de la ola de la Cámara 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 de la Cámara. Pero déjame salir hermano Entonces te cobran por las putas fotos ¿Es serio Winnipeg? Voy a evitar esos lobos No sé que es tan difícil Veamos Hablamos con él Pero ¿Por qué debería ayudar a un foreigner Cuando Winnipeg está completamente Seguido con diabas? Te diré lo que Te maté a todos los diabas En el norte de la ciudad Y te ayudaré Como sea que pueda Entonces me dice que mate Acaba con los osos hurgados De Winnipeg Qué... Qué puta mierda Qué... Qué puta mierda Son... Son lobos Y no son cualquier tipo de lobos O sea Son unos maestros putos lobos Que te violan Y te las meten diez veces Disculpen la expresión pero Acaban de ver lo que me hicieron Y me hicieron mierda Y no me curé Si yo soy un tarado Uff me... Casi me mata Así que... Todo curativo La verdad Una puta mierda Ahí le pegué un montón Entonces... Puta mierda weón En serio Puta mierda Esto es... Realmente poderosísimo No son cualquier tipo de lobos Ahí le... Les gané Les gané Entonces me dice que venza A los osos Creo que eso fue lo que entendí Antes de ayudarte El conde quiere eliminar A todos los osos Urganos Urganos Osos Urganos Y eso no se que es Miren quien esta aquí Estaba el... El precioso Uronzon Zen Y su magia blanca Y ya estamos con el tiempo chicos Así que lo voy a dejar hasta acá Espero que les haya gustado Ya saben Suscribanse al canal Dejenme la like Comenten Bajo el... 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 El video Y ya los veo en un próximo episodio De South Park Y la varita mágica Aquí con... Este querido compañero Zen El atrapamoscas Un saludo 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 Un saludo